pero ven aca el sillo me dijo a mi que este motor esta dañado pero es verdad pero este motor no tiene ni la patica ni nada mira pero mira ni hay sillín civil no pero el sillo tiene que controlar eso un poco mira que compre un sillín nuevo hay la patica ni los cambios quiere coger y por aqui quiere tener electricidad oye ahora y este por aqui ahora y el sillo esta ya adentro yo vine porque eso no estoy apretado a ver si me lo presta que voy a hacer una dirigencia ahora pero viejo porque este motor no prende ni tiene la patica ni nada oye el motor no es tuyo no te metes en eso ese motor no es tuyo oiga yo vine a arreglarlo espere te dejaste boceando asi jimmy por favor seguro esta de baño no sale de baño vos padre deja de estar boceando no cuando necesite el motor es una diligencia lo necesite el motor no venga con el coro diga que esta dañado seguro me escuchaste cuando estabas en el barrio que yo lo iba a venir a buscar buscame el motor permiso oye oye el motor no tiene ni de bateria el motor no tiene ni de bateria yo lo empujo deja tu envidia que tu tienes perifloite deja tu envidia que tu no viste en el barrio que yo estaba hablando que tenia un motor y viene para acá primero que yo diga que el motor esta dañado suelta el motor suelta el motor que no prende viejo no prende el motor viejo lo estoy chequeando mire 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 la electricidad mira como que esta eso ciego pero porque no sale que esta haciendo ya dentro que no sale esta metido en el baño creo que es pero yo te voy a decir la verdad y ciego da vergüenza yo lo vine a buscar allá porque no tengo vergüenza tampoco tu crees que es justo un hombre que gana dinero mira como monta ese sillín y ve como monta ese motor oye eso estaba yo hablando por ayudarlo tambien tu ganas dinero tambien y además tu y ves montando ese motor dale algo compre un sillín una bateria o algo yo te voy a hacer una pregunta que te parece si tu y yo reunimos un par de pesitos y le compramos un motor como fue? a reunir y a comprar un motor como me lo compro yo? como me lo compro yo? como me lo compro yo? mira yo te digo ayer yo te lo voy a dejar allá el motor con el centigraje que tu tienes pero cuando yo me hice yo hablé con el ciego ah hombre y dile a él que deje de estar tacaño que compre un motor bueno ese tipo de motor es total mejor pego un motor coño tu sabes donde que yo voy? tu recuerdas una pelida la pelida la tipa que estaba allá conmigo ay 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 no me hable de gente no me hable de mujer oye muchacho escucha me escucha no me hable contigo no 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 yo te conozco contigo no 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 yo te conozco contigo oye oye tu sabes que dice ella y que digas papi tu eres el hombre mas lindo del mundo yo le dije oye cuando yo encuentro un motor yo voy para allá te voy a hacer el amor tu sabes que dice ella me deja también mi amor ahora amorita te quiero llévatelo yo soy tu amigo llévatelo en serio? si llévatelo y estíralo llévatelo y estíralo claro que me lo voy a llevar si es para eso si oye yo sabía que tu eres hermano mío claro que me lo voy a llevar oye quédate ahí dile el cebo que yo vengo ahora oiga le empresta el motor a jimmy que va a salir pero vea acá y que lo lo que esta pasando ahí eh ay mi madre cuando este hombre sepa lo que yo hice con el motor me va a desbaratar un hombre como en cielo pe 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 pero y que lo 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 que esta pasando y esa bulla esa bulla no y el motor y el motor se lo empreste a jimmy para yo como que tu se 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 lo empreste a jimmy porque ese hombre hoy siempre mira porque hay motor ahí y que tiene que salir con una novia yo lo digo yo que vate ese motor tiene problema si no no yo lo digo pe 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 si tu me 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 dice a mí que 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 lo va a arreglar que para arreglar lo no 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 pa que lo empreste Pero usted salió ahora, pero le dio 70 mil llamadas a usted y usted no salió. Que estaba en el baño yo. Ah si, estaba en el baño, pero usted tiene que salir rápido. Yo y mi pollo le dio como 60 llamadas a usted. Y usted sabe como yo y mi pollo. Si yo me lo pregunto a Dios y mi pollo, vea, es que para allá tú sabes de qué. ¿Sabrá Dios para dónde cogió el pollo ahora? Cogió para allá con una novia que tiene. ¿Otra novia? ¿Cuál es otra novia? ¿Puede mi otro? Pe, 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 pero eso es lo que tú me dices siempre a mí. Bueno, yo le dije a usted, vea, oiga, o bien eso de eso, que mi pollo se lo va a arreglar el motor por allá seguro. Si hay por allá tus zapatos. ¿Y cómo él lo prendió tan fácil? Que lo tiró y salió por ahí. Fue a veces que estaba bueno entonces el motor. No, 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 no. Bú, 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 bú. No buscas, buscámelo. No, no, no. Bú, 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 búquemme el motor. Pero compárele por ahí, ¿ jo, empiecen los pies donde tenían mis pollo? Como tú siempre estásсте, buscálo. Oiga ahora, oiga ahora, oiga ahora, no, 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 oiga ahora, ¿Edi? Oye, Jimmy, adiós, pero ven acá, Jimmy, ¿sabrá Dios lo empeña o algo? Adiós.